¿Qué es la tarta de chocolate? ¿Qué es la tarta de chocolate? Pensé en estudiar una carrera universitaria, mi primer impulso fue decir, ah pues estudio algo de gastronomía o de cocina. Para aquella época en México era algo como, bueno, súper innovador. Pero bueno, en ese momento se quedó como en un sueño porque cuando llegué con mi padre le dije, papá, papá, ya sé que quiero estudiar, quiero estudiar para chef o para, no sé, pastelera. Mi padre se me quedó viendo con una cara de gastronomía. Dice, qué va, con eso te vas a morir de hambre. Y eso no es estudiar, eso es como jugar a la comidita. Estudia algo en lo que se tenga que utilizar el cerebro. Y fue lo que hice. Bueno, no culpo a mi padre porque él en su afán de protegerme, de estudiar algo que me diera dinero para vivir, fue el mejor consejo que me pudo haber dado en ese momento. Entonces elegí estudiar ingeniería química. Y bueno, así fue, estudié ingeniería química porque dije, bueno, en química se mezclan cosas, en la cocina también. Entonces fue lo primero que se me ocurrió. Y aparte me gustaba mucho la química. Y bueno, ya con el tiempo dije, bueno, lo más que puedo acercar de una manera más especial mi pasión a lo que estudié fue estudiar algo relacionado a la alimentación. Y estudié una especialización. Y bueno, fue así que seguí con el rumbo de la carrera. Pero la verdad es que mi vida no cambió, o el rumbo de mi vida no cambió hasta que llegué aquí a España. Y afortunadamente conseguí un trabajo que no me gustaba nada. Despertaba cada mañana con la sensación de, Dios, no quiero ir a trabajar. Y bueno, me sentía, llegó un momento que me sentía enferma, cansada y dije, basta, no puedo seguir haciendo esto. Y dejé el trabajo y empecé a, bueno, a hacer entrevistas. Y en todas las entrevistas nada me gustaba. Una porque no sé qué, la otra porque no sé cuál. Y en ese momento me di cuenta que el trabajo de mis sueños nunca iba a aparecer si no lo creaba yo. Y bueno, es lo que he hecho. Y desde hace un año, año y medio, me dedico a organizar eventos con cocina mexicana. Talleres, también de cocina mexicana saludable. Y bueno, toda esta experiencia en realidad lo único que me ha enseñado y que me ha dejado es saber que el universo siempre te pone en la situación que te lleva a seguir tu camino. No hay situaciones buenas ni hay situaciones malas, simplemente hay situaciones. Creo que lo importante es saber confiar y saber que el universo te va a abrir las puertas. Y bueno, gracias a que escuché esa voz. Ahora cada mañana puedo despertarme con una gran sonrisa y sintiendo que hago lo que me gusta hacer y para lo que vine a este mundo. Gracias. Gracias.